Bien, ¿qué tal amigos? Soy yo, Lady Cash de la 1330 AM en la ciudad de Boston, Massachusetts. ¿Sabe dónde yo estoy? En 20 pulgadas de nieve. Señores, miren esto. Desafortunadamente no se ha ido aquí la nieve. Sigue nevando, sigue cayendo, se sigue acumulando. Y es la naturaleza. Imagínate, estamos en Nguyengren, como decimos nosotros los americanos. Desafortunadamente estamos aquí en Massachusetts. Siempre les estoy informando a ustedes de las cosas que están pasando. Fíjense que todavía no hemos limpiado porque sigue cayendo. Cada vez que estamos limpiando, se sigue acumulando sumergente. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Versus ustedes, gente de Facebook, un besote. Perdonen que no me puedo hablar. Está bien, bien fuerte el viento. Está frísimo. La nieve está dándome la cara. Desafortunadamente sigue cayendo nieve y nosotros estamos aquí. Todavía en estado de emergencia. Hoy es un día maravilloso, pero sabes que no es un día para paliar. Porque desafortunadamente hay mucha nieve. Esta nieve que se pega. Y es bien dura para recoger. Soy Yalta de Santa, que les estoy informando siempre. Aquí Lady Cash. Los quiero mucho, mi gente de Facebook. ¡Mua! ¡Mua!